¿Estás bien? Estoy bien ¿Por qué no te sientas? Sí ¿Qué te pasa si casi te matan? Sí, precisamente eso es lo charro que finalmente no pasó nada Eh, sí me vas a dar tu número ¿Es en serio? Casi te matas en la bicicleta por pedirme el número y aún así lo quieres Sí, claro, hay que hacer carga a la pena la caída Eh, ¿cuál es tu número? No te lo voy a dar, es que no te conozco Eh, no le doy mi número de desconocidos y puedes ser un terrorista Bueno, mira, soy hijo único, me gusta el helado de chocolate Y cuando tenía 13 años vendía las respuestas de los exámenes en el colegio Solo para comprarme una patineta No sé si eso cuenta como terrorismo Bueno, si te hubieras comprado una bicicleta, hubieras practicado y no te hubiera pasado esto Sí, igual te aseguro que nadie se ha tirado de una bicicleta así como yo, solo para pedirte el terminal Es que no te tiraste, te caíste Igual, es una cosa muy arriesgada, solo por un número, ¿no crees? Bastante Bueno, ¿por qué número empieza? 300 3, 10 3, 15 3, 15 Ahora adivinas la mente Sí Y si no me lo dices me va a tocar usar mis poderes mentales para adivinar número común ¿Y por qué no usaste tus poderes mentales para adivinar que te ibas a caer? La verdad fue que me distraje por tus ojos cuando te di los ojos ¿Por qué te distrajeron mis ojos? Porque tenías como una pestaña que se iba a entrar y eso es muy incómodo, entonces me preocupé por ti Entonces tú andas por las calles pidiendo números de mujeres que van a ser atacadas por una pestaña No, solo las que valga la pena arriesgarse una caída ¿Y tú pretendes conseguir muchos números así sudados, con la cara, de recién levantado? Bueno, si te digo la verdad, estoy recién levantado y no me he bañado Así me aseguro de que es un número, es una linda persona Y no como todas esas otras cosas, pero se pierden las apariencias, solo nos importa que yo sea bonito Entonces cuando no está sudado, ni recién levantado, ni caído de la bicicleta, eres bonito Sí Y te vas a ir ganando para ser muy bonito solo por darlo este número ¿Y quién dijo que no te voy a dar el número? Mira Trabajo en una aseguradora y sacamos un seguro para ciclistas por esto de Parques del Río Llámame si vas a seguir pidiendo números en bicicleta Voy a llegar tarde al trabajo por tu cuerpo Gracias por ver el número ¡ Medicaid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.